Luis vive en Quilicura, una comuna de Santiago que obtuvo el sobrenombre de Pequeño Haití por los miles de migrantes haitianos que llegaron aquí entre 2014 y 2017. Pero casi todos los haitianos se fueron. En lo que va del 2021, ya han salido más de 3.500 haitianos de Chile. Muchos se van a Estados Unidos. La mayoría de las personas que fueron a pie de Chile para cruzar América Central, para entrar en América Norte de los Estados Unidos, ellos dicen que vivir acá en Chile sin papel, mejor vivimos en Estados Unidos sin papel. La nueva ley migratoria que rige desde abril exige documentos imposibles de conseguir para los haitianos, como un certificado de antecedentes no penales que se emite solo en el país de origen. De todas formas, muchos buscan ayuda en la Embajada de Haití. En ese momento cuando llega el gobierno de Piñera, muchas gracias está contra nosotros. Por eso es mucho haitiano salir aquí, buscar la vida mejor al otro lado. Acá hay mucho racismo y el tema del papel es muy difícil. Ya yo tengo seis años acá y no tengo la definitiva. Así que es muy difícil para obtener su visa al día, su definitiva. Muchos trámites se demoran mucho. Sin visa, los haitianos no pueden obtener un contrato laboral. Por eso muchos trabajan de manera informal en la calle. Con la pandemia, muchos se quedaron sin ingresos. Perlin Coimín es la presidenta de la Plataforma de las Organizaciones Haitianas de Chile. No sé si es por el estereotipo que tienen, como que salimos de un país pobre, nuestra condamnación es vivir siempre pobre. Entonces, si quieres trabajar es muy duro para tener lo que necesitas, pero es el haitiano, no. Porque tiene que estar siempre dependiente y también vivir muy miserable. El año pasado, falleció un niño haitiano de seis años sacado en la piscina municipal de Quilicura durante una escuela de verano. El hijo de Manuel Luis, hasta el día de hoy, está buscando justicia para su hijo. Cuando estábamos de Haití, estamos mirando cuál país tiene una capacidad más segura por los niños. Ya hay chilera, el huaziz. En esta nacional, el huaziz del América Sur. El Chile que está allá afuera, que estamos viviendo afuera, no es el Chile que estamos viviendo acá en Chile. Emanuel Luis y su esposa aseguran que ninguna institución estatal les ha prestado ayuda. Nosotros acá en Chile, si la cosa no cambia, si no podamos tener papeles para hacer las cosas, nos vamos a dedicar. Yo no puedo dedicarme acá porque tengo mi lucha, tengo que hacerlo por los niños en el mundo, por los niños. Yo no puedo dedicar a Chile así, pero los haitianos que están dejando a Chile, ellos tienen toda su suerte, toda su razón para hacerlo. Para muchos haitianos, Chile ya es su hogar. Pero otros miles dejaron al país para emprender una peligrosa travesía por toda Sudamérica con rumbo al norte.